¡Suscríbete al canal! ¡Ahí está! ¡Hoy por fin me ha llegado desde Corea! ¡Y ojo! ¿Qué me lo vio? ¡Neo! ¡Ajá! No, no es coña, no es coña, lo pone aquí, lo pone aquí, ¿eh? Eh, eh, a ver aquí, ¿lo veis? ¿Lo veis? ¿La firma? ¡Ahí! ¡Neo! ¡Firmao por Neo! ¡Flipalo! ¡Flipalo! ¡El elegido! Pero bueno, coña esa parte, aunque me ha hecho gracia cuando lo he visto, vamos ya a sacarla aquí que tengo ganas de verla. Vueltecita por aquí. A ver ahí, Corea Post. Eje, eje, Corea, ¿cómo no? ¡Ay, mío! ¡Sebys! ¿Qué regaladas se han marcado desde ahí, viendo el paquetón, tío? ¡Eh, mierda! ¡Que la voy a rajar! ¡Que la rajó! ¡Que la rajó! ¡Que me la cargo! ¡Que me la cargo! ¡No! ¡No! ¡Aire, en otras cargas! ¡Espera que sea suficiente! ¡Espera que sea suficiente! ¡A ver! ¡A ver! ¡Joder! ¡Pues es duro el sobre! ¡Es duro, eh! ¡Espera que sea un sobre! ¡No, no, no! ¡Es! ¡Te da, te da! ¡Madre mía! ¡Y! ¡Oh! ¡Papu! A ver, queda algo más, queda algo más! ¡No! ¡Está vacío, está vacío! ¡Me he caído! ¡Da igual! ¡Eso, afuera! ¡Eso, afuera! ¡Y aquí! ¡Madre mía, madre mía! ¡Frique! ¡Es un poco, un poco! ¡Pero no pasa nada! ¡No es grave! ¡Vamos! ¡Por aquí, por aquí! ¡Vámonos! ¡La sacamos ya! ¡Oh! Science Booty Supongo que sea una empresa hacer camisetas de ahí en Corea No sé, esto está pegado, está pegado, tío ¡Da igual! ¡Cartón! ¡Fuera! ¡Plástico! ¡Pafuera! Y aquí... ¡Aquí la tenemos! ¡La camiseta del equipo del team de Black Squad! ¡Madre mía! ¡Sí! ¡Parecerá ahí negra y tal! ¡Pero de ese, tío! ¡Que es con el logo ahí! ¡La camiseta oficial, tío! ¡Vamos! ¡Que está bien morona! Yo con la que a partir de ahora iré los streamings de Black Squad Aunque no me veáis por ahora Pero en su momento ya me veréis con ella y eres ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Y cómo, cómo lo peta! ¡Cómo lo peta! ¡Y con esta equipación! Así que nada chicos, hasta aquí esta unboxing Yo me piro ya rápido a probarla Y nos vemos próximamente en el próximo vídeo ¡Chao, chao! ¡Mi tesoro! ¡Que te ha hecho tonto de los cojones! ¡Que te voy a meter un headshot!